El precio elevado del limón en las últimas semanas, debido a la baja producción causada por el niño, ha afectado a los restaurantes peruanos que sirven ceviche, un plato icónico que depende en gran medida de este cítrico. Para abaratar costos, algunos establecimientos podrían utilizar sustitutos como el ácido acético, lo que plantea preocupaciones sobre la calidad y la salud de los consumidores. El chef Jesús Aguilar aconseja detectar la adulteración de ceviche con ácido acético, prestando atención al sabor, ya que el auténtico limón proporciona un sabor jugoso reconocible. Además, el color del ceviche bien preparado es claro, mientras que un color oscuro podría ser indicativo de adulteración química. Los comensales deben ser cautelosos al elegir restaurantes de confianza para garantizar la calidad de sus platos. Los chefs también son instados a mantener estándares de calidad, evitando recurrir a sustitutos químicos que podrían poner en riesgo la salud de los clientes, incluso si los precios de los ingredientes suben. Según la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú, es probable que no aumente el precio del ceviche de pescado, pero se reducirán las porciones y se buscarán alternativas al limón para adaptarse a la situación del mercado.